Era una noche de pena y de llanto Puesto que todo condujo a un fracaso Iban dos primos y dos hermanos Iban a chorar y los delataron Está la historia de Juan Castillo Con el chivato que fue a Pucamar Tumbuchas no le quitaron la vida Y así los cuatro pudieron bajar Pero a uno bello le he chitado un basti Ya no os digo a vosotros me hagan ya Pero con lágrimas en los ojos Solo me veo y sin caridad Tú fuiste el que lo mataste Sí, y ya no puedo negarme Lo maté en aquel momento Al no poder controlarme Ahora me encuentro metido entre rejas Y con mis niños solos en la calle Ejen bendita de la Macarena Piádate de ellos que no son culpables En un momento de locura Perdí la noción del tiempo Madrecita de mi vida Yo con treinta años encima Aquí quedará mi cuerpo No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal!